Estoy llegando en un mal momento No, pero nada, pero nada, estaba... ¿Tú todo bien? Sí, quería saludarte antes de irme a mi casa y agradecerte por todas las cosas lindas que me dijiste hoy Lo dije con un corazón normal Y... me tengo cuidado Cuidado con el agua Vale, bueno Esa chica va a ser mía